Primero fue el delegado de SEDESOL, Adrián Hernández, ahí empezó esta ola de cambios en las dependencias federales en Guanajuato y el día de ayer supimos que también pasaba lo mismo en la SEDATO, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, donde Javier Contreras Ramírez, priista, él deja el cargo a otro relevo y este es un nombre ligado a la CNC, la organización campesina de la que fue dirigente nacional, Gerardo Sánchez García. Pero aquí no paran las cosas, se habla y se habla con gran naturalidad de que serán nueve delegaciones federales, lo presumen los propios priistas, las que serán ocupadas por hombres del candidato del PRI a la gubernatura, no con otra intención que la de utilizar los programas federales para influir en el proceso electoral en curso. Carmen Pizano, mi compañera desde Guanajuato Capital, pues está teniendo las reacciones y también más información sobre esta situación que viene también a traer un sesgo en lo que es la inminente campaña electoral por iniciarse a fines de este mes de marzo. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arrondo? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, mira, comentarte que hoy ya en un rato más se prevé que ya se haga el cambio oficial en la SEDATU, que se vaya Javier Contreras para darle paso a Jesús Suárez, como tú ya lo comentabas, afín a la Confederación Nacional Campequina, de la que Gerardo Sánchez ha tenido el control estatal, incluso fue dirigente nacional. Y, perdón, otros que ya también se anuncian y que están por concretarse, algunos columnistas incluso ya lo dan por un hecho, la salida del delegado de Liconsa, Marco Brito Castrejón, perdón, Marco Brito Castrejón sería el nuevo delegado de Liconsa, que llegaría en lugar de Luis Madorqueo Laguna, y en Liconsa estaba Javier Pérez, que ahora ya va a ser candidato por la alcaldía de Pénjamo, y en su lugar llega Ángel Arellano, quien durante también la primera parte del sexenio fue el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces son los cambios que se avecinan y que están ya por darse también. Hoy reportábamos en la nota de Zona Franca el cambio en la Secretaría de... en la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, que es la Zagarpa, donde sería otra de las delegaciones clave que tendría que estar haciendo ya movimientos el gobierno federal a través de las presiones de Gerardo Sánchez para poder poner a sus afines. Empezó con la Cedesol porque después del cambio de la salida de Claudia Navarrete llegó Adrián Hernández Alejandro, alguien que para nada era de su grupo. Bueno, ya también no cumplió ni el año en la delegación. Se va y llega la que fue delegada de la Zagarpa. Pues siguen los cambios, Armando. Oye, se habla de SET también, Carmen. Roberto Vallejo, que recientemente no tiene mucho a cargo. Creo que no cumple el año. Yo también dejaré su lugar a otro personaje cercano a Gerardo Sánchez. Así es, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Llegó unas semanas después de que lo hizo Adrián Hernández Alejandri a Cedesol y también el cambio pudiera darse en Conagua, en la delegación de Conagua con este Humberto... Bueno, se dice que ahí lo leía hoy en una columna política, si no me equivoco, el periódico Correo, que iría Santiago García López, el actor presidente del PRI. Exactamente, Armando. Eso también lo leía yo hoy en la mañana. Y pues bueno, estaremos muy atentos. Hay todavía como que la información sale a cuenta gotas, pero lo que es un hecho es que están dándose los cambios cuando estamos a menos de un mes de que inicia el proceso electoral. Es más, dos semanas, tres semanas empiezan el 30 de marzo y pues tú ya lo comentabas el día de ayer y es cierto, nos vamos a enfrentar a una elección. Por un lado, un candidato de la coalición por Guanajuato al Frente, PAM, PRD, Movimiento Ciudadano, con toda la estructura de gobierno del Estado, pero también con un candidato con toda la estructura del gobierno federal, que es Gerardo Sánchez, quien ya está colocando a sus delegados en los puntos clave. El cambio en la CEDESOR me llamó mucho la atención que la nueva delegada no tuvo empacho en decir que las primeras acciones van a ser promover todo lo que ha hecho el gobierno federal por Guanajuato. Sin tomar en cuenta que estamos a las mismas tres semanas de que inicia la vena, dijo que una de sus primeras acciones va a ser la promoción de los resultados que han traído los programas sociales del gobierno federal para Guanajuato. Lo cual evidencia una grave ignorancia de la funcionaria, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. De hecho, cuando subimos la nota, ahí también quiso destacar un poquito esa parte de la declaración porque dice, no, mis primeras acciones es la divulgación de los programas sociales y el beneficio que ha traído para Guanajuato. Primero debería enterarse de qué hace la dependencia. Es una dependencia técnica. Tiene que, bueno, aprender, pasar una curva de aprendizaje. ¿No le fue bien en Zagarpa a esta delegada? No, no le fue bien. Salió, de hecho, por... Cuestionada, ¿no? Exactamente. Y, pues, bueno, ya llega el Ceresol. Estamos también ya dándose el cambio en Sedatu. Notable que no estuvo presente Adriana Hernández Alejandría en el cambio de posesión. Se nota que hay pugnas entre las corrientes políticas a las que pertenecen ambos en el PRI. Vamos a ver qué pasa hoy con Javier Contreras. El relevo es a las 5 de la tarde en Sedatu. Exactamente. Bueno, vamos a estar ahí pendientes, Armando, y también para ver qué es lo que sucede y qué otras delegaciones quedan confirmadas ya con el cambio que seguramente se tendrá que hacer ya en los próximos días. Pero además, Carmen dice que eso está pasando en todos los estados donde hay elecciones de gobernador, que se está dando la potestad para que los candidatos priistas coloquen a sus alfiles al gusto. Y esto es poner al gobierno, poner el presupuesto del 2018 del gobierno federal al servicio de causas electorales. Hoy mismo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le pedía a los gobiernos que permanecieran ajenos al tema electoral. Bueno, pues, ningún caso le están haciendo. Y hay un descaro total en esto. Así es. Así es. Desafortunadamente a esto nos estamos enfrentando, Arnoldo y en Guanajuato, bueno, pues, con la pelea, ¿no?, de todo el aparato gubernamental del Estado a favor de Diego Tinue. Y por el otro lado, vamos a ver también todo el apoyo federal para el perfil de Gerardo Sánchez García. Que, por cierto, ya sumó a Ruth Lugo a su campaña, ¿no? Así es. Bueno, pues, no suena muy equilibrado el intercambio. Aunque, bueno, al PAN no se están yendo muchos candidatos, pero sí a Morena. Y ahora el PRI recupera a una panista en la capital del Estado. ¿Va a ser candidata a Ruth Lugo, alcaldesa, Carmen? Yo veo que sí, ¿eh? Yo veo que sí. Vamos a esperar los tiempos porque hay un... Los PRI se resisten, los PRI se resisten, los PRI se resisten a Guanajuato capital, pero pues tiene todo el aval de Gerardo Sánchez el candidato a la gubernatura. Yo supongo que sí. Vamos a esperar ya unos días más para que se pueda confirmar. Y de quien también te confirmo su renuncia al PRI, Arnoldo, es de Ana Berta Melo, que es la presidenta del DIF Municipal Guanajuato y esposa del alcalde Edgar Castro Cerrillo, después de 12 años de militancia en el Revolucionario Institucional. Bueno, pues está por presentar su carta, dice que no la ha presentado, pero que en estos días lo va a hacer, porque va como... que todavía está platicando con el Partido Verde Ecologista de México, pero la probabilidad mayor es que vaya como candidata a primera regidora para el Partido Verde. En la planilla de Carlos Ortiz. Así es. El domingo son los registros del Partido Verde, entonces, bueno, ahí ya se va a concretar esto, pero ella ya decía que está a días de presentar su renuncia, que tiene 12 años de militancia PRI, que ella no se va por el desaseo en la selección de candidaturas, simplemente se va porque el Partido Verde le está ofreciendo ser parte de su equipo y pues ella ve con buenos ojos participar en la planilla del Verde. Muy bien, entonces habrá que esperar todavía para que se concreten estos movimientos, ver cómo queda el cuadro finalmente con partidos que están llevando candidatos que hace no mucho eran sus adversarios y no sus correligionarios. Yo creo que esto va a exaltar reacciones internas en los partidos y hay que ver cómo se comporta la ciudadanía, si logran engañarla con esto los partidos políticos. Oye, Carmen, tú nos tuviste ayer, ¿verdad? Estabas en el taller de Artículo 19, cuando el gobernador Miguel Márquez dio estas declaraciones con respecto a la falta de equidad de género en su gabinete. Ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya habíamos visto a los partidos políticos en el INE, en el IEJ, mejor dicho, llevando a cabo un acto de conmemoración en un presidium con 10 hombres y 2 mujeres. Está costando trabajo esto en Guanajuato y ayer Márquez rechaza que pueda haber una paridad de género como le habían pedido los partidos precisamente en ese evento en el gobierno del Estado, en su gabinete. Dice que esto no debe de ser y pareciera que no encuentra mujeres capaces al gobernador porque dice que no solo por ser mujeres debe darles chamba, como si los hombres que estuvieron en su gabinete fueran muy brillantes. Tenemos casos evidentes de que no lo son así, ¿no? Así es. Y ahí es donde aplica lo que también comentaba Lidia García, que en el discurso todos están comprometidos con las mujeres, la igualdad, la paridad de los cargos públicos, pero a la hora de aterrizarlo, de llegar a la realidad y de concretarlo en acciones, es donde están las resistencias y ya lo decía también Betty Manrique, ¿no? La iniciativa del Verde no ha prosperado porque quieren en el Congreso del Estado la fracción del PAN se ha resistido. No da nombres en concreto de legisladoras o legisladores que se resisten, pero pues sí dice la fracción del PAN que está obstaculizando esta iniciativa. Ya lo vemos reflejado con el gobernador también, ¿no? No le cae muy bien eso de incluir más mujeres en el gabinete legal y ampliado. En el ampliado hay un poco más, pero en el legal solamente hay una mujer. Y bueno, también esto viene a contradecir todo el discurso que tiene el Partido Acción Nacional a través de su dirigente estatal, que es Humberto Andrade, y que es quien lleva la plataforma del Partido Acción Nacional ante las autoridades electorales, ¿no? Y bueno... Lo que los partidos le han cedido a la paridad de género ha sido a fuerzas. Arrancado en leyes impulsadas por mujeres desde los diferentes partidos políticos. Ahora, Márquez, cuando le plantean que esta paridad se lleva también al gabinete, dice, sería una ofensa para las propias mujeres que solo por ser mujeres se les incorporen y no porque tengan la capacidad. ¿Qué quiere decir? No hay suficientes mujeres con capacidad para ocupar cargos en su gabinete. Eso quiere decir Miguel Márquez... Él mismo tiene colaboradoras extraordinarias a las que no les ha dado la oportunidad. Y menciono a una, Angélica Casillas, una ingeniera o geóloga de primer nivel, de las mejores en su generación en la UNAM y con gran capacidad, como lo mostró en CEAS y donde ha estado en otros puestos. Y le hicieron diputada por Dolores Hidalgo para cumplir la paridad de género, pero no le han dado la oportunidad en el gabinete de primer nivel. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa declaración genial de Miguel Márquez. Además, le escogió la fecha especialmente, el 8 de marzo. Así es, Fernando. Bueno, oye, vamos a escucharlo porque lo tenemos grabado y creo que no debemos desperdiciar esto. Ok. Gobernador, con lo que tiene que ver hoy con la celebración del Día Internacional de la Mujer, hablaba sobre algunos avances que tienen que ver con violencia política y con todo esto de la participación de la mujer en la política. ¿Cómo ve usted esta iniciativa que todavía está pendiente en el tema de la participación ya por completo, o sea, la igualdad sustantiva de las mujeres y pues lo que tiene que ver con los gabinetes, ¿no? Que también, digamos, llegaran a también a ocupar igual espacios en los gabinetes. Yo no veo ningún problema. La verdad es que la mujer tiene capacidad para desempeñarse en cualquier área. Pero volvemos a lo mismo, que tenga la capacidad también. No por el hecho de ser mujer. No podemos caer al otro extremo de que ya nada más por ser mujer ahora tienen que ir. No. Sería hasta una ofensa para ustedes mismas. No, yo creo que ahí está abierto el gabinete. ¿Por qué? Porque tienen capacidad. Es más, no tendría que ser necesariamente la mitad. A lo mejor podría ser 80-20, podría ser al revés. Pero es por su capacidad, su talento, sí, su desempeño. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que la mujer hoy, cada día demuestra mucho más talento, mucho más capacidad creativa, mucho más compromiso, más honestidad. Las mujeres son más honestas que los hombres. Y la verdad es que tienen todo para hacerlo, ¿eh? Tienen todo para hacerlo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? En su gabinete solo hay una mujer. ¿No deja esto un mal sabor de boca en este sentido, en el tema de la paridad en el gabinete? Fíjese que tenemos muchas mujeres, ¿sí? De veras. Digo, está en el gabinete legal y ampliado, siempre ahí están presentes las mujeres, hay en subsecretarías, direcciones generales, en la parte educativa, en la misma seguridad pública. Hoy la Procuraduría, el 47% son mujeres. En la Policía Estatal, hace menos de 20 años, no había mujeres. Hoy ya tenemos ya casi el 20% de mujeres. La verdad es que se ha hecho un gran avance y reconozco que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por lo cual trabajar. Pero se han sentado bases jurídicas, se ha venido dando un cambio cultural al tema y obviamente los grandes resultados no son al corto plazo. Siempre se ven reflejados, sobre todo al mediano y largo plazo, porque son generacionales. Yo creo que todo este esfuerzo que estamos haciendo ahorita, ya se ven resultados. Pero lo mejor es cuando vengan las nuevas generaciones. Si estos niños, si estas niñas de hoy, si entendieron el mensaje, lo comprendieron, y van a ser totalmente diferentes en la próxima generación. Gobernador, ¿y para cuándo se estarían teniendo los 46 municipios, esta policía especial, en un plazo, hay una media? Bueno, ¿qué te parece, Carmen? Ayer no sé si tuviste tiempo de escuchar esto. Pues muy lamentable, lamentable, Arnold, como tú dices. O sea, Márquez no conoce mujeres capaces para... No conoce una doctora capaz para la Secretaría de Salud, porque según se desprende. Está abierto, pero es por capacidad. Como él no tiene nadie en su radio de conocimiento que sea capaz, no ha logrado invitar a una. Y ha tenido dos secretarios de salud muy malos, el anterior y el actual. Secretarios de gobierno, indefendible Antonio Salvador, indefendible Rodríguez Junquera en este momento. No conoce Márquez a una abogada, a una mujer política más capaz. Hay panistas muy competentes. Pues no. Me parece que él solito se echa la soga al cuello, ¿no? Y quiere dejarlo para las próximas generaciones, para los próximos 20, 30 años. Qué barbaridad. Incluso quien hace muchas veces las funciones de la Secretaría de Gobierno, pues es una cercana colaboradora suya, ¿no? Juanita de la Cruz. Juanita de la Cruz, a la que no le han dado la oportunidad de brillar en un primer puesto, ¿no? Exactamente. Y la tienen trabajando cosas subrepticiamente, exponiéndose a ejercer sin las facultades que otorgó un cargo de ley. O sea, Juana de la Cruz actúa como Secretaría de Gobierno, Juana de la Cruz Martínez Andrade, y no tiene el cargo de Secretaría de Gobierno. Y eso hasta podría generar responsabilidades. Efectivamente. Así está el escenario, Arnaldo. Muy bien. Bueno, ya será materia también para las mesas aquí mismo más adelante. Carmen, ¿algo más en Guanajuato? Bueno, de entrada sería todo, Arnaldo, será lo más relevante. Perfecto. Te agradezco mucho. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.